Hola, hola, hola a todos y todas y bienvenidos a nuestro canal de Second Life y hoy os traigo regalitos de grupo de esta tienda super natural y además que son regalitos pues con el grupo totalmente el acceso, la inscripción gratuita vamos a ello, vamos, vamos aquí a su panel de regalitos vamos con los complementos, estoy loquita por los complementos mirar que bonitos, que hermosos, que chulos, estos collares todos, todos ellos, los collares, los choker, a mi me han encantado y he dicho voy a rápido compartir a mis misteriosas, si, estos complementos estos regalos de super natural porque es que están geniales estos regalos mirar estos de abajo, estos choker, también muy bonitos y luego tienen un panel con que tienen, bueno pues descuento, se puede decir descuento a 75 lindes y tans que antes tenían pues bastante más caros y ahora están solo a 75 lindes, o sea que cualquiera de ellos que te guste específicamente ahí lo tienes baratito, si, muy muy baratito en este panel de 75 también tienen descuentos de, los descuentos de 60, ahí lo estáis viendo y es una tienda la verdad que tiene muchísimas opciones de, bueno tiene ropita complemento así que esto ha sido todo por hoy, os mando muchos besitos y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!